hola 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 aquí les traigo lo prometido lo prometido es deuda así que los voy a llevar a la pulga miren encontramos varias cosas súper súper económicas miren todo esto es cosas son cosas del dólar que cuestan 1.25 aquí la señora los tenía por 50 centavos así que está a un súper 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 precio habían otras cosas o más bien hay otras cosas que también las tiene súper económicas miren todos esos 50 centavos estás en la caja cuestan tres dólares si la compran en la tienda ella la tenía por un dólar así que está súper económico ella tenía muchas cosas de las que a mí me interesan que son para decoración lo que yo hago para mis manualidades pero este no llevaba mi carretita para echarlas y para mí ya es demasiado peso y había comprado dos bolsas y entonces no quería cargar más que floja pero miren todo eso lo tenía a 50 centavos la pieza que en realidad ahora nos salen como a unos 50 en el dólar tri porque te cuestan 1 25 más tax pues te sale a unos 50 así que ir a la pulga vale la pena vale la pena cuando puedan dense la vuelta vayan vayan encuentran muchas cosas súper súper económicas ahora sí como dice el dicho buenas bonitas y baratas con las tres veces bueno vamos a ir ahorita a otro lado en este lugar yo ya había comprado pero en realidad se me olvidó grabar se me olvidó se me olvidó lo que pasa es que luego con una mano es bien difícil grabar y ya con cosas pero yo andaba emocionada mirando todo lo que tenía mirando todo lo que tenía que se me olvidó pero miren aquí tienen muchas cosas súper económicas como tienen unas playeras miren y todas esas playeras son de la marca Gucci y las tienen por 8 dólares y a 3 por 22 o sea que está buen precio a buen precio miren no ando grabando por otro lado lo que pasa es que cuando me movía la cámara se iba del lado contrario de donde de donde yo estaba poniendo y al parecer parece que estoy grabando algo algo más pero no 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 disculpen disculpen a la próxima me voy más fija más mejor me voy a llevar el 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 como se llama el porta teléfono para que este lo pueda mantener quieto en un solo lado también pregunté este por los perfumes que tienen aquí ahí ahorita se los hay miren todos esos no son originales son imitación pero los tenían por 5 dólares 5 dólares es un buen precio y huelen riquísimo en esta mesa es la que yo les digo esta mesa todo todo lo tenían a dólar este había cosas de un dólar hasta 8 yo creo yo agarré varias cosas que costaban más de 3 dólares y a un dólar o sea que súper 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 bien yo ya había comprado ahí pero les dije tuve que regresar porque pues tenía que mostrarles llevarlos llevarlos a la pulga siempre les digo que voy a la pulga y siempre se me olvida miren ese cuadro me lo dieron por un dólar así que lo voy a ocupar para una manualidad ahí está todo eso de a dólar nada más que tengo la cámara porque estaba mirando unas cosas pero miren tienen muchas cosas de christmas y de halloween y es la temporada y pueden ir a comprar porque nos vamos a la tienda y traemos bien poquito por mucho dinero pero en esas cajas encontré algunas cosas que me interesaron no muchas fueron dos pero pero me las compré también por un dólarito ahorita les muestro qué es lo que compré miren compré el cuadro compré ese camino para la mesa que es para para hoy para para el otoño los colores el color muy bonito y compré también estas sistemas mascarillas para la cara no máscaras máscaras este vienen 100 por un dólar miren aquí ya pasé a ver una máquina pero este al señor me la daba a buen precio me dijo 45 pero le dejaban 40 pero este no había como probarla como chequearla para saber si servía o no miren pero acá hay muchas cosas aquí tienen perfumes originales que los dan desde 15 a 20 dólares 15 18 20 y pues por acá también miren venden muebles sillas banquitas aquí la señora tiene estambres cobijas tiene muchas cositas muchas cosas que a lo mejor les interesa y las pueden comprar miren aquí tienen muchos de los tambores y los tienen súper económicos esa silla también estaba súper económica pero es color rosa y yo nomás tengo dos varones así que no les iba a gustar sentarse en un color rosa y por aquí pues hay mucho más cosas miren aquí en estas cajas tienen cosas que todo lo estaban dando no todo no todo lo de la caja todo lo que estaba dentro de la caja a un dólar había cosas como para celulares este fundas para las almohadas y para esta temporada estaba súper bien miren aquí tienen muchas cosas hasta pestañas acá este señor tiene todo a 50 centavos platos vasos tazas muchas cosas por 50 centavos así que si están súper económicas súper 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 y acá tienen champú jabón mucho más barato que en la tienda un jabón que cuesta 22 dólares aquí lo puedes conseguir por 10 dólares hasta 15 dólares lo más caro ahí hay trailers de comida aquí la señora lleva cargada con sus desodorantes y acá pues la mayoría de cosas son nuevas son nuevas la mayoría miren accesorios para celulares hay la señora de los churros aquí también venden este miren de celulares aquí tienen los tumblers también tienen a frida calo a la bichota a el cómo se llama el conejo miren esos mandiles tan bonitos yo quisiera conseguir de esos para venderlos también pero no encuentro ahí tienen los chan para los croc miren aquí todo esto son cosas mexicanas súper súper bonitas a mí me emociona ver eso porque voy muy poco para méxico y cuando miro algo así miren las bolsas que hermosas todo lo de méxico está bien hecho miren 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 los huaraches los huaraches estos huaraches le encantan a mi esposo le gustan de este tipo están bonitos si están bonitos bueno 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 y por acá pues tienen otras cosas miren muchas cosas así que dense la vuelta esta es la pulga de la micho miren juguetes carros grandes para los niños aquí hay más juguetitos muchas muchas cosas miren 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 aretes joyería miren juguetes 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 por acá sombreros y mire mire aquí está es donde vende mi amiga ella vende cosas de la lotería yo vengo con ella me vende y pues yo también las revendo en la pulga pero aquí es la micho y donde yo vendo es la trader village son dos pulgas diferentes miren cuantas cosas de la lotería muchísimas ahorita está de moda bueno desde el año pasado como que se puso más de moda y mucha gente hace sus eventos con cosas de la lotería a mi tienda a veces van gente que me compra diez quince veinte playeras porque le hacen la fiesta a la abuelita o a la mamá y son gente que les gusta las cosas de la lotería miren galletas y pan muchas cosas o sea ya está una lonchera de comida salvadoreña y ahí venden ropa interior aquí ya estamos fuera y aquí en esta pulga necesitan venir tempranito porque se acaba temprano todo a las seis de la mañana tienen que estar y bueno gracias por ver el vídeo hasta la y ahí y ahí y ahí y 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